La venta de pavos no fue tan redituable en José María Morelos como quizás esperanzaron los productores de las comunidades rurales. El precio del ave, que osciló entre los 500 o quizás 700 pesos de acuerdo al alquilaje, no permitió una comercialización plena. Vidal Cus Salazar, un productor oriundo de Saxuquil que dedicó el año en la crianza de pavos, lamentó que a más de 39 aves que mantenía él en su hogar, únicamente comercializó la mitad. Pues este año sobre los pavos y todo, muy poco, años anteriores pues sí, pues llegaban a comprar pavos, gente que viene de fuera, saben de que pues hay pavos por allá y llegan a buscar, pero esta vez pues este, no este, no influyó esa, esa gente. Yo pienso de que pues este, también pues porque pues el pavo de patio pues también tiene un precio un poco más caro que los que se vienen en las tiendas, ¿no? Al cuestionarle por qué en este año disminuyó la demanda de los pavos, dijo que muchos trabajadores recibieron de la parte patronal su apoyo. Pues cada año ves que ahí están, pero pues este año no influyó también la, pues la crianza de los pavos así, sino que pues disminuyó. Bajó bastante. Bajó bastante y pues yo creo que también por eso no lo pregonaron también los que siempre venden y por eso también no influyó la venta. Comentó que para el 31 de diciembre esperan la venta incremente, pues se trata de una celebración de año nuevo, fecha en la que las familias se reúnen para convivir. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.